Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Paso de la 118.9. La 118.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ño, el correspondiente hoy jueves 14 de diciembre de 2023. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos a todos. Arrancamos. Carlos Mazón insta a consumir productos de la Comunidad Valenciana y adquirirlos en los comercios locales. El Hospital de Maníse se mantiene en el top 3 de hospitales en la Comunidad Valenciana. La Diputación de Valencia exhibe su velén monumental con detalles típicos de los municipios de la provincia. Buñol programa la Escuela de Navidad, Buñol 2023-2024. Primera edición del Mercadillo de Segunda Mano en la Plaza del Pueblo de Buñol este sábado. Izquerra Alternativa de Buñol afirma que el Ayuntamiento de Buñol incumple la legislación de régimen local valenciana. En clave cultural, la biblioteca organiza esta tarde un nuevo ciclo de cine documental en la Sala Raga. La Banda Juvenil de la Sociedad Musical Artística de Buñol realiza un concierto muy especial este domingo. Cine Palacio de la Música de Buñol proyecta este fin de semana la exitosa película Ocho Apellidos Marroquís. Y por último, en deportes, Vicente Barrera presenta el Plan de Desarrollo y Mejora de Gestión de las Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana 2024-2026. Pasamos ahora a ampliarles nuestra información. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insta a la ciudadanía a adquirir productos de la Comunidad Valenciana en los comercios locales por un espíritu de la Navidad más valenciano. Y se ha referido no solo a los productos agroalimentarios, sino también a los vitivinícolas, los industriales y los tecnológicos. Carlos Mazón hizo estas declaraciones durante la presentación de la campaña de promoción de productos y experiencias turísticas valencianas, una Navidad más valenciana, en la que estuvo acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, y la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Durante el acto, el presidente elogió los productos valencianos y recordó que este año hemos podido brindar con cava de requena, después de haber obtenido el reconocimiento para poder usar esta denominación. Hemos podido degustar la miel de Ayora, las alcachofas de Almoradío Benicarlo, y tenemos la gran suerte de disponer del mejor turrón del mundo y los mejores langostinos, tanto los de guardamar como los de Vinarós, así como los juguetes de Ibi y la uva embolsada del Vinalopó. Mazone, por último, mostró su agradecimiento a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas que participan en esta campaña, cuya labor resulta fundamental para destacar la diversidad y calidad de los productos de la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha previsto para estas Navidades jornadas de puertas abiertas, visitas al Belén, Correo Real, Jardines Iluminados, música y actividades en Valencia, Castellón de la Plana, Alicante y Elche. Venga usted aquí, mire lo que tenemos aquí relacionado con la Navidad, con nuestro producto, con nuestra capacidad también de desestacionalizar, que es la lucha que tiene también la uva del Vinalopó, que es la lucha que tiene también el turrón, que es la lucha que tenemos también con nuestros productos más allá de los que son de temporada. Así que yo quiero dar las gracias a nuestras denominaciones de origen, a nuestros fabricantes, a nuestros productores, pero ojo, también del textil, también del calzado, también de nuestra industria tecnológica, porque por todas esas industrias van a pasar también los Reyes Magos y va a pasar también Papá Noel. Yo os pido que todo ese esfuerzo que hacéis, desde la producción, desde las denominaciones de origen, desde nuestros productos, no solamente agroalimentarios, vitivinícolas, industriales, tecnológicos, que también los adquiramos en nuestros comercios, que son los nuestros, que son los que levantan la persiana todos los días para ofrecer cada vez más nuestros mejores productos. Pero que todo esto lo hagamos como lo vamos a intentar o como lo estamos proponiendo, con unos Reyes Magos alrededor de una mesa camilla, sin grandes alaracas, pero sabiendo que es el rato de encontrarnos, de abrazarnos, de coger fuerzas que falta nos va a hacer para todo lo que viene. Y todo eso junto es un espíritu más valenciá que más hay y el espíritu de la Navidad más valenciana. Tienen tantos elementos navideños como los que tenemos en la comunidad valenciana y tenemos que hacer gala de ello. Tenemos que hacerlo con orgullo, tenemos que hacerlo con mucha alegría, recordando ese verdadero espíritu. Espero que, y estoy seguro, que esta campaña consiga trasladar ese guiño de ojo que hacemos a toda la comunidad valenciana, pero que es un abrir brazos de nuevo, una vez más, que hace toda la comunidad valenciana con todo lo que es capaz de vender, de distribuir, de proponer, de fabricar, con esa maestría y con ese cariño especial que le vemos al resto de España, al resto del mundo. El Hospital de Manises se sitúa en el podio de hospitales en la comunidad valenciana con el puesto número 3 en el monitor de reputación sanitaria, que todos los años lanza la consultora Merco. El doctor Ricardo Trujillo, gerente del Departamento de Salud de Manises, ha indicado. Es un puesto del que estamos muy orgullosos. El Hospital de Manises es un hospital comarcal que, a base de esfuerzo y trabajo bien hecho, se ha colocado en el top 3 de la comunidad valenciana, tan solo por detrás de la FE y el PESET, ha valorado. Asimismo, Trujillo también explicó que el Hospital de Manises repite en la Plaza 25 a nivel nacional una posición que ha mantenido en los últimos años. Este resultado es un aval porque procede de un estudio independiente que parte de la valoración objetivo de 7.953 encuestas a profesionales médicos y de enfermería de todo el territorio nacional. Dice, esto nos alienta a todos los profesionales del Departamento de Salud de Manises a seguir ofreciendo la mejor calidad asistencial a nuestra población. Decían, la posición que ocupa el Hospital de Manises en el panel de la comunidad valenciana responde a los niveles de calidad asistencial que el centro ha mantenido durante 2022. Valores como los niveles de demora media quirúrgica, la valoración tan positiva que tienen nuestros pacientes o los reconocimientos externos obtenidos en distintas especialidades. Han sido los que nos han colocado en esta posición tan privilegiada, explicó el gerente del centro. En el caso de las demoras, los usuarios del Hospital de Manises fueron los que menos tuvieron que esperar para una intervención quirúrgica con una media de 45 días de espera, cuando la media autonómica se posiciona en los 88, según datos oficiales de 2022, de la propia Consellería de Sanidad. Además, los usuarios del Hospital de Manises también refrendan la opinión con respecto a la calidad de la atención recibida. Concretamente, durante el primer semestre de 2023, el centro hospitalario alcanzó una nota global de 8,28 sobre 10 puntos. El Monitor de Reputación Sanitaria es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española y se basa en la valoración de profesionales sanitarios. Como novedad de este año, cabe destacar que han participado en la valoración el doble de profesionales que el año anterior, con una muestra de 4.300 personas. Además, la opinión médica se ha complementado con la de asociaciones de pacientes y otros actores sanitarios. Este año se han evaluado 3.260 indicadores objetivos tras 1.616 servicios clínicos. El proceso de realización del estudio ha sido sometido a una revisión independiente por parte de la asesoría KPMG, de acuerdo con la norma ISAE 3.000. El Palacio de los Escalá de la Deputación abre un año más sus puertas con el tradicional Belén navideño, que en esta ocasión ha sido elaborado por la Asociación de Belenistas de Valencia, que ha presentado una propuesta típica valenciana en la que los detalles y las referencias a tradiciones de diferentes municipios de la provincia aportan un toque particular a un pesebre monumental. El Belén de la Diputación de Valencia de este año puede visitarse con entrada libre hasta el 5 de enero. El patio del Palau del Escalá abre sus puertas todos los días en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que podrá visitarse únicamente en horario matinal. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monpó, quería felicitar a la Asociación de Belenistas de Valencia por su implicación, gracias a los cuales tenemos un magnífico trabajo que está abierto para que lo puedan disfrutar los valencianos de toda la provincia. Empezando por la parte ubicada más a la izquierda, nos encontramos con una de las escenas de mayor belleza, destacando la sensación de profundidad en la recreación de una calle comercial con el ambiente clásico de la época. Justo al lado se representan dos oficios tradicionales, como el de zapatero y el de panadero. Aquí vemos una clara referencia a la localidad de Alberic y sus típicas monas. En uno de los laterales del horno se puede observar a María y a José sentados, representado el clásico cortejo valenciano. José le está ofreciendo un lirio, la flor, que ha representado siempre a María. Desde esta misma perspectiva, mirando hacia el fondo del pesebre, se aprecia un bancal de naranjos, producto por antonomasia de Valencia. Otra de nuestras localidades presentes es Manises, a través de su famosa cerámica. La escena principal, la del nacimiento, incluye a los reyes magos admirando a Jesús y entre las ofrendas aparece un producto originario de la comarca de la Ribera, como es el caqui, con denominación de origen. También hay higos de higuera napolitana, la que se cultiva normalmente en la huerta valenciana. Por último, se observa un niño que lleva una cesta con mandarinas, otra referencia a nuestro territorio, y al mismo tiempo impresionará al visitante la recreación de la Anunciación a los pastores, con el ángel y el rebaño, que estaban cuidando a la intemperie en ese momento. Es un Belén típico valenciano, con escenas y productos de nuestra tierra, y lo hemos querido hacer así porque esta es la casa de todos los pueblos de Valencia, explicó Gonzalo Mateu, presidente de la Asociación de Belenistas de Valencia. La Escuela de Navidad de Buñol regresa este año con nuevas propuestas y actividades llenas de diversión y aprendizaje para la infancia y juventud. La edición 2023-2024 se llevará a cabo en dos semanas distintas, del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero, dirigida a las personas nacidas entre 2009 y 2029. La Escuela de Navidad está enmarcada dentro del Plan Corresponsables, una iniciativa que busca impulsar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares. Las inscripciones se llevan a cabo hasta este domingo 17 de diciembre a través del escaneo del código QR correspondiente que permitirá a las personas interesadas asegurar la participación de sus pequeñas y pequeños. Las personas admitidas recibirán una confirmación por correo electrónico en un plazo de 24 a 48 horas. La flexibilidad es clave en la Escuela de Navidad de Buñol, ya que quienes participen podrán inscribirse por semanas. Se ofrece la opción de registro para la primera, segunda o ambas semanas, adaptándose así a las necesidades y preferencias de las familias durante esta temporada festiva. El horario de actividades se extenderá de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía en las instalaciones del antiguo IES de Buñol. Con un total de 140 plazas disponibles, la participación en la Escuela de Navidad de Buñol es gratuita, ofreciendo oportunidades inclusivas y una experiencia enriquecedora y llena de diversión para las personas asistentes, contribuyéndose a la creación de recuerdos durante estas fechas tan especiales. Este sábado 16 de diciembre en Buñol se llevará a cabo la primera edición del mercadillo de segunda mano en la Plaza del Vuelo. Ahí todos pueden darle una segunda vida útil a tus artículos y aprovecharlos que aportan otras personas en la Plaza del Pueblo de 10 a 2 del mediodía este sábado. Para las personas que vayan a montar el puesto desde las 8 y media se dispondrán los espacios para los puestecillos. El Ayuntamiento proporcionará mesas plegables y sillas, aunque se puede traer todo aquello que nos facilite la tarea como telas, percheros, alfombras. Se podrá acceder hasta la plaza para descargar, pero no habrá espacio destinado a aparcamiento. Cada persona es libre de establecer sus precios e intercambiar sus objetos con otras personas. Solo se cancelará el evento por las condiciones climatológicas. Demos una segunda vida a nuestros objetos y prendas y hagamos de nuestro pueblo un lugar más sostenible. Izquierda Alternativa de Muñol dice en su comunicado que el Ayuntamiento de Muñol incumple la legislación de régimen local valenciana y ataca el derecho constitucional de información de los cargos electos. Izquierda Alternativa de Muñol informan un comunicado hecho público en su red social que el Ayuntamiento y su alcaldesa se saltan a la torera. La legislación de régimen local que exige que se conteste en el plazo de un mes a las preguntas formuladas por escrito por un concejal. Es una obligación contestarlas por escrito y dar cuenta de en siguiente pleno. Pasado más de un mes, desde el 10 de noviembre no han sido contestadas. Las preguntas formuladas por el portavoz de Izquierda Alternativa de Muñol, José Luis Carrascosa, eran tres referidas a la competencia o no del pleno del día 8 de noviembre para ratificar una resolución de alcaldía y sobre jornada laboral limitada y retribución nueva secretaria del Ayuntamiento al 30%. Desde IAB dice asistimos en esta nueva legislatura al incumplimiento perpetuo de la legislación y a una parálisis administrativa que atenta contra los derechos fundamentales de recibir información de la oposición. Se está incumpliendo en este caso el artículo 118.4 de la ley 8 barra 2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana y el artículo 23.2 CE. De todo ello nos habla su portavoz, José Luis Carrascosa, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que muy ilusionada de poder volverte a escuchar e entrevistarte de nuevo. Sí, enhorabuena por volver a estar en la radio porque realmente hace mucha falta. Gracias, gracias. Te lo agradezco un montón. Bueno, yo tenía muchas ganas de poder entrevistarte. Cuéntanos, venga, a ver qué nos tienes que decir al respecto con estas leyes que dices que se están incumpliendo. Bueno, como acabas de nombrar, la C es la Constitución Española. El incumplimiento surge de un derecho fundamental que es el derecho a la información que tenemos los cargos públicos, los cargos electos, un derecho que está por encima incluso del derecho a la información que ya es grande de los ciudadanos y que está siendo desde estos seis meses que está durando el nuevo gobierno, pues está siendo flagrantemente atentado. Estamos muy preocupados por la deriva de este gobierno, un gobierno que calificamos ya como un gobierno de las tinieblas, que desde un principio ha maltratado o ha intentado maltratar a la oposición. Y eso, pues quiera o no, aparte de no ser ético, no ser transparente, ser opaco, pues implica también que incumple la legislación. Y claro, nosotros creemos que también no es que maltratara a José Luis Carrascoza o a otro compañero de otros partidos, sino que una gran mayoría social que tiene el pueblo y tiene unos representantes que estamos ahí en el plenario. Y además creemos que está intentando que se suplente con una información parcial, partidista y poco imparcial que se está dando por parte del ayuntamiento. Además, con una oposición que creemos que está mucho más preparada y tiene más conocimiento y experiencia que el propio gobierno. Entonces, nosotros lo calificamos también como que ha llegado a la derecha Buñol y se nota en que falta transparencia, hay recortes en el tablón, no se están siguiendo bien los procedimientos administrativos, hay un caos y un despropósito continuo en los plenos y en todas las cuestiones incluido el Consejo Económico y Social. Hay un incumplimiento legal y administrativo, hay recortes en la educación y entonces la alcaldesa no sabe o si sabe es para mal. Entonces, creemos que dirige este gobierno en las cienbras donde solo pretenden, eso sí, bien pagado por todos los ciudadanos, que sepa el pueblo su información partidista y claramente no la correcta. También decías en los últimos días en tus redes sociales, bueno, pues también otros asuntos has querido tratar también como declaraciones de ayer de la alcaldesa aquí en Radio de Buñol Televisión y bueno, pues otras materias también, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, primero incumple la ley y lo vamos a transmitir al Cindy de Greuches, creo que esto es una cosa que no se puede tolerar, incumple el artículo 118.4 de la ley 8-2010 del régimen local que dice que tiene un plazo obligado de un mes para responder por escrito las preguntas formuladas por escrito por los concejales. Nosotros formulamos tres preguntas muy simples, el día 10 de noviembre ha pasado el plazo sin que nos contesten, además eso luego debe por ley dar cuenta en el pleno ordinario siguiente, pleno ordinario que no va a existir tampoco en diciembre, porque el presupuesto todo indica que va a ser prorrogado, el presupuesto del anterior gobierno va a ser prorrogado y lo que no entendemos es que no se cumpla la ley que es de un plazo de un mes. Y cuando han intentado cumplir lo que han desestimado un recurso que pusimos de reposición de datos administrativos contra un acuerdo plenario, también han incumplido la ley porque el artículo 50 de la ley de procedimiento común de administraciones públicas dice que debe ser dictado por el mismo órgano que lo dictó, debe ser desestimado o estimado por el mismo órgano que lo dictó. Nosotros presentamos un recurso sobre la aprobación de un acuerdo, de una ratificación de alcaldía del punto 3 del pleno de día 8 y nos contesta la alcaldía y nos desestima la alcaldía cuando el órgano competente tiene que ser el pleno, solo puede ser el pleno que pueda desestimar por voto mayoritario esa situación. Entonces nos encontramos con continuos despropósitos, caos, una administración muy, muy en las tinieblas y que dista mucho de lo que era el Ayuntamiento de Buñol en los 44 años de democracia. Y por supuesto, sí, nosotros en redes sociales estamos haciendo casi a diario porque está este gobierno. Colocamos el otro día un meme, digamos, de Mafalda, ¿no? Que es lo peor es que lo peor está por venir o está empeorando, ¿no? Y es que sorprendentemente este globo que se había hinchado de ilusión por el cambio pues se está desinflando muy poco a poco, pero se está desinflando porque claramente han pasado casi seis meses y el estado del pueblo es desastroso. Entonces no entendemos y te doy la enhorabuena por las preguntas que hicisteis ayer o hacha al día porque son temas muy cruciales y fundamentales para el desarrollo del pueblo, para el futuro económico también de Buñol, como es el estado de ejecución de la CV 425, la carretera Boraxe, que hemos visto pues como desgraciadamente ha tenido un accidente mortal hace poco y es un grave peligro. Bueno, ha venido Remy Macholari, que es la diputada de Areca Petrea, dos veces a Buñol en estos últimos meses, en octubre y en noviembre, y que no sepa la alcaldía cuándo se van a iniciar las obras de una obra que está retrasada siete años y que el Partido Popular siempre ha sido muy exigente sobre los plazos de esas obras, pues nos parece muy preocupante y armante que la alcaldesa tenga pleno desconocimiento, no sepa el estado actual del conservatorio, porque es una obra de una magnitud brutal que afecta al presupuesto de Buñol a futuro y que debe ser algo tan prioritario como cualquier primera cosa que tenga que haber en el entorno. Porque el que el conservatorio cumpla los requisitos que se le exige por la parte de la consellería para poder ser parte de la consellería es vital para el futuro económico del pueblo de Buñol. Y que no se sepa cuándo van a comenzar las obras de un presupuesto que ya ha entrado la subvención de planificar al Ayuntamiento de Buñol de 5,4 millones de euros, pues nos parece extremadamente preocupante. Al igual que no sepa que vengan y vendan una oficina que es lo que están vendiendo antes de lo del tema del cocherón, de lo que es el edificio de Diputación y no sepa dónde van a ir, no sepa el contenido que va a tener o que no sepa tampoco cuándo va a ser la permuta del cocherón, pues nos parece que están un poco en modo de locaciones o que realmente lo que es que no saben cómo funciona un ayuntamiento, una administración ni cómo funcionan las reglas políticas. Bueno, también en otras ocasiones, bueno, se has manifestado también otras emociones, por ejemplo, como en el último pleno, ¿no? El tema de, por ejemplo, de las fotovoltaicas, ¿no? Cuéntanos cuál es la visión de IAV. La OME, ese tema, IAV creo que es el partido que desde el principio nunca ha cambiado su posición. Tanto Izquierda Unida Podemos como PSOE en la anterior legislatura, como ahora el Partido Popular y X Buñol, pues han tenido vaivenes muy importantes dependiendo de la posición que ocupan en el plenario. Nosotros siempre hemos estado en el lado correcto de esta historia, que es estar en contra, rotundamente, de que una planta fotovoltaica se sitúe en la partida de Zarrajón. Había una entrevista fuera de Buñol, en el Levante de las provincias, no me acuerdo bien, nada más empezar la alcaldía de Virginia Sánchez, que decía que no, era un paraje muy protegible o muy natural, ¿no? Zarrajón. Nosotros, para nosotros, tanto Zarrajón como Baiba, creemos que es uno de los nichos más importantes a nivel de naturaleza, agua, fauna, etcétera, que tiene Buñol, aparte de sus montes. Es el único sitio donde se pueden colocar, por ley, pero también tenía que haber sido el sitio que se tenía que haber protegido, como nosotros planteamos en su momento en la pasada legislatura. Ahora nos encontramos con unos partidos que se echan las culpas los unos a los otros y la casa por barrer. Pero la realidad es que hay una serie de mociones plenarias que se han ido repitiendo en esta legislatura y en la pasada, en que todo el mundo dice que no, pero en el resto el Partido Popular y Equipuña votaron en contra de la última moción que subió en la plataforma, sabemos que mejor. Por supuesto que la defendió un partido. Es que no hay otra posibilidad legal de que las mociones lleguen a un plenario. Las tiene que elevar uno de los cinco partidos representantes. En otras ocasiones ha elevado Izquierda Alternativa, en otras Podemos. Esta vez le tocó a Izquierda Unida, Unidas Podem. Tuvo un apoyo claro de la oposición, pero también había un compromiso cierto de esta oposición con la plataforma, sabemos, Farrajón, y no entendemos el por qué quien suba una moción o quien defiende una moción por parte de la plataforma, pues se ha puesto en entredicho por el Partido Popular o por Equipuñol. No tiene mucho sentido cuando lo importante es unirnos para combatir esta agresión clara que ha hecho la Consellería del Partido Popular, que es aquí el problema. Que Virginia Sanz es una miembro del Partido Popular, muy destacada, ha sido la número 10 de las listas a las generales, al Congreso de los Diputados, en junio de 2023, con un pésimo resultado aquí en Muñol, también hay que decir, que eso también es una cosa que deberían haber reflexionado. Hay una mayoría social de izquierdas que estaba cansada de los partidos clásicos, pero, sin embargo, tienen que tener que andar con mucho tiento porque esa mayoría social de Muñol rotundamente es de izquierdas y, por lo tanto, debe respetar a sus representantes plenarios mucho más de lo que se lo está haciendo. Muy bien, José Luis, pues ya nos irás contando también este tema de que lo vas a alzar al síndice greuches, ¿no?, este incumplimiento de la legislación del régimen local valenciano. Sí, es que la única fórmula que nos permite la legislación es ya elevarlo a un síndice greuches y que el defensor, ¿no?, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, pues venga y les eche el repapolvo al ayuntamiento por sus continuas incumplimientos legales en cuanto a los plazos y las contestaciones y los recursos que está presentando la oposición, no solo el izquierda alternativa, sino también otros partidos en la oposición, como es el Partido Socialista. Creemos que no se puede abrir la legislatura hablando que se ha abierto un portal de transparencia y, sin embargo, la opacidad y las tinieblas se ciernen sobre cualquier cosa lógica, normal, que habría pasado en la historia de este ayuntamiento, porque el Partido Popular, que ha sido oposición durante muchos años, presentaba numerosos escritos, se le daban las facturas en papel, se le contestaban por escrito, reta y la de preguntas, nosotros hemos hecho tres, que son, además, quiero incidir, para terminar, Pili, con el tema que preguntábamos, que también el fondo es muy importante, no solo las formas, porque preguntábamos en qué legislación el pleno era competente para aprobar o no el punto tres que habíamos presentado, el punto de oposición, porque en la contestación que nos da la secretaria y la alcaldía no nos va a poner legislación alguna. Y en cuanto también en saber que la nueva secretaria, al tiempo parcial, al 30% de jornada, que se nos indique qué jornada hace en el corte de Payas, que es la secretaria de allí, y por ley tiene que hacer, fuera de esa jornada, la jornada de Muñol, y también saber cuál va a ser la redistribución de esta nueva secretaria, que es una cosa que debemos saber como concejales y como cocibanos. Y no se nos ha contestado, y ha pasado casi cinco semanas desde que presentamos el escrito el 10 de noviembre. Y por ley, el plazo es un mes natural, de tal del 10 al 10, y si el 10, como en este caso era el domingo, es un día inhábil, pues el día 11. No sé, pero ya están pasando días y se ha incumplido completamente la legislación. Muy bien, pues seguimos en contacto, pues José Luis, lo dicho. Muchas gracias. Gracias, como siempre, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tocomarca.com Abrimos ahora Apartado Cultural. Esta tarde tendrá lugar en la Sala Raga del Molino Galán de Buñol un nuevo ciclo de cine documental a las seis de la tarde. Se pasará el documental Desmantelando la Línea y contará con la participación de Juan Ramón Ferrandis, ferroviario, coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT y participante en el corto. Desmantelando la Línea es un documental donde, a través del relato de sus protagonistas, entramos en la historia y en el cierre de la línea convencional de Madrid, Cuenca, Utiel, historia y desarrollo que muestra de qué manera los proyectos ferroviarios en España han desatendido algunos aspectos fundamentales de este importante y vigente medio de transporte. De todo ello nos va a hablar Juan Ramón Ferrandis, como hemos dicho, que es coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT y también participante en este corto. Hola, buenos días, Juan Ramón. Hola, muy buenos días. Bueno, pues bienvenido a nuestros estudios, aunque sea a través del teléfono, a Radio Buñol Televisión. Bueno, pues cuéntanos, la verdad es que es un medio de transporte que siempre se ha utilizado mucho aquí en Buñol, está un poco decadente, como decimos. Bueno, ¿qué nos vais a trasladar aquí en este corto? Bueno, en principio, el corto yo creo que habla por sí solo, la palabra ya es... Sí. Disculpad que me estoy oyendo y no... Ay, que te oyes doble, ostras. Hacía tiempo que no nos pasaba. Si te parece, te volvemos a llamar y lo intentamos para que... De acuerdo. ¿Vale? Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, pues vamos a ver si podemos volver a intentarlo y nuestro entrevistado está cómodo. Juan Ramón, ¿me escuchas? Aquí estoy. Muy bien, a ver si no te escuchas doble. Vamos a intentarlo. Venga, ahora parece que no. Me parece que no, qué bien, estupendo. Bueno, pues desmantelando la línea, ¿no? Es así como se llama este documental y, bueno, pues es un poco a colación, ¿no? De protagonistas que nos cuentan el cierre, ¿no? De esa línea Madrid-Cuencautiel, ¿no? Efectivamente. Pues retrotararnos un poco al inicio de esta lucha. Esto viene dado después del cierre, en teoría provisional, después de la tormenta Filomena, la primera semana de enero de 2021. El cierre de la línea se produce el día 7. Normalmente, en ese momento, se cierran todas las líneas del Estado español, pero en este caso se vuelven a reabrir tres, cuatro días, una semana más tarde, excepto la de Utiela Aranjuez. En un primer caso, pues bueno, dicen que no tiene nada que ver, que hay muchos puntos interceptados, pero que es reparable. Pero después nos damos cuenta que van pasando las semanas, van pasando los meses y no hay esa solución. Desde la plataforma hacemos un recorrido por toda la línea andando. Nos damos cuenta de que, efectivamente, en algunos casos sí que había puntos interceptados. Pero puntos que en un momento dado se podían haber reparado de una manera... O sea, puntos interceptados, te refieres a sitios que no han reparado. Sí, puntos interceptados, en algunos casos, desde un simple árbol que había caído en la vía. Y no lo han reparado, quieres decir. Un desprendimiento y entonces esos puntos estaban todavía. Tenemos la promesa desde el Ministerio y desde Adil de que vamos a tener esos puntos hábiles, pero nos damos cuenta que van pasando los meses y que al final utilizan estos puntos para, de alguna manera, tener una excusa para el cierre total de la línea. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese cierre? Porque tenemos ya alta velocidad, quieres decir, o cuál podría ser el fondo. Bueno, hay muchos motivos. En principio, hay una estrategia desde los diferentes gobiernos para potenciar la alta velocidad y para, de alguna manera, dejar el ferrocarril convencional básicamente bajo mínimos. En este caso, la apuesta por la alta velocidad es clara entre Valencia y Madrid y Cuenca es una de las paradas. El ferrocarril convencional, si no, tiene una razón de ser muy sencilla, que es dar servicio a las diferentes poblaciones que hay en todos estos proyectos. Claro, y con la alta velocidad no para en estos pueblos, quieres decir. O sea, que hay pueblos en los que se ha visto mermado ese tipo de acceso. Hay 27 poblaciones que unían esta línea que se han quedado sin ningún servicio en este caso. La sustitución ha sido un servicio público de un autobús que, evidentemente, pues bueno… No tiene la misma frecuencia horaria, quizás. Efectivamente. Y, además, tarda muchísimo más. Tiene también… Bueno, aunque la línea estaba ya deficiente, porque no se había invertido nada en los últimos 38 años, nos encontramos también que la sustitución del autobús, en teoría, viene a sustituir al tren. Pero en este nuevo paso que han dado, es un servicio que va a derivar en la demanda. Nosotros queremos que un servicio a demanda, y teniendo que haberlo planificado en 24 o 48 horas, no da servicio a las poblaciones. La gente no está pensando dos días antes si va a coger… Se busca la vida también, al final. Efectivamente. Entonces, al final, lo que hacen es depender del automóvil privado… La pescadilla que se muerda. De los familiares, y al final, ese deterioro del autobús, nos encontramos… Me estoy volviendo a escuchar, disculpa. ¡Ostras! ¡Qué vaina, oye! Voy a intentarlo, voy a intentarlo. De verdad que es muy incómodo eso, lo sé. Sí, voy a intentarlo. Realmente, claro, siempre nos han dicho eso, que no se mejoraba porque la gente no lo cogía, pero cuando tendría que ser al revés, ¿no? Si tú lo mejoras, lo cogerá más gente, ¿no? Los datos que teníamos es que desde 1985 los datos de ocupación eran bastante buenos, se dejó de invertir en este momento, se cambiaron las estaciones por apeaderos, los cruces de los trenes en una vía única sin electrificar, como la que estamos hablando, cada vez se hacían con más tardanza, por tanto, nos encontramos que tenía que disminuir la frecuencia. ¿Y todo eso lo decís en el documental entonces? Sí, efectivamente, sí. Todo esto va derivando en que cada vez empeora el servicio, no se ha reparado en los últimos 38 años, por tanto, las velocidades entre Utiel y Cuenca, por ejemplo, era la máxima de 60 kilómetros por hora, había limitaciones de velocidad a 20 y a 30 kilómetros por hora, y, por tanto, tardamos dos horas diez en llegar de Utiel a Cuenca. Como decíamos anteriormente, la tormenta filomena lo que hace es cortar esta parte de la línea, sí que ponen en marcha la de Utiel, o sea, perdón, la de Cuenca a Aranjuez, pero hay un plan alternativo que es el plan por Cuenca, que lo que pretende básicamente es urbanizar los terrenos que hay cerca de las estaciones, utilizar los propios de las estaciones y convertir la línea en una vía verde. Nosotros pensamos que una vía verde desmantelando una línea, evidentemente, no tiene ningún sentido, porque no puedes tener una vía verde de 260 kilómetros sin ningún punto de conexión con el tren. O sea, una cosa tiene que ir ligada a la otra y si no, no tiene sentido. Lo que nos encontramos es que no se repara la línea, el servicio sigue inutilizado y cierran posteriormente. ¿Qué es lo que podemos hacer, pues, entonces? Los 26 municipios estos que dices que son los más afectados, pero bueno, a la larga, a ver, yo que he sido usuaria mientras estudiaba la carrera del tren, es que hace muy poquito lo cogí con mis hijas pequeñitas porque supieran un poco cómo es el tren, pero es que es de vergüenza que incluso esté peor que cuando se inauguró en 1880 y algo, ¿puede ser? Sí, bueno, hay tramos de 1882, en este caso 52 creo que era, pero también hay tramos de 1947 que es, por ejemplo, el viaducto de Guidanos. Lo que es cierto es que no se ha invertido en los últimos años y ese deterioro progresivo, al final, pues lo que tenemos es un mal servicio. Ese mal servicio ha condicionado que las usuarias lo utilicen y, por tanto, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola y es la excusa perfecta para cerrarlo. Yo quiero recalcar que se han invertido 93.000 millones en la alta velocidad y solo un 20% en el ferrocarril convencional. Los usuarios y las usuarias son el 96,2% de ferrocarril convencional y solo el 3,8% de la alta velocidad. Por tanto, tenemos aquí una regla de tres inversa y, al final, perversa, que lo que está haciendo es condicionando el servicio que utiliza la mayoría de la población. Madre mía. Y nos estamos viendo que el ferrocarril convencional está bajo mínimos. Pero tú, Juan Ramón, eras ferroviario. Sí, soy ferroviario. O sea, eres conductor, ¿sigues siéndolo? Soy maquinista, sí. Ah, vale. Activo. En concreto, tú mejor que nadie sabes, ¿no? Esas deficiencias al cabo del tiempo, ¿no? Incluso las notaréis vosotros. Claro, ese deterioro lo estamos notando las personas que trabajamos en el ferrocarril, pero también las usuarias, evidentemente. Y cuando hablábamos anteriormente de que es una estrategia programada, la prueba más palpable es la que ha ocurrido precisamente en esta línea. La tormenta filomena le sirve de excusa entre Utiel y Cuenca, pero la línea que estaba en servicio y que se utilizaba de una manera más que aceptable era de Cuenca a Aranjuez. Sin embargo, unos meses después del cierre del primer tramo, cierran también el segundo tramo ya sin ninguna excusa en cuanto a la tormenta ni en cuanto al deterioro de la línea. Por tanto, insisto, es una estrategia de los diferentes gobiernos, una apuesta clara por el ferrocarril de alta velocidad. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Ataos de pies y manos? ¿No podemos hacer nada? Sí. Porque todos los gobiernos que entran… Me has hecho una pregunta de qué podíamos hacer. Y al final no te la he contestado. Lo que podemos hacer es esa presión mediática que tienen las concentraciones, las manifestaciones, los documentales, que ponen en evidencia las políticas que se han desarrollado en los últimos años. A nosotros no nos gusta, de alguna manera, poner encima de la mesa las contradicciones. Se está hablando de cambio climático, se está hablando de descargurizar el planeta, estamos hablando de potenciar la España vaciada y la España rural, y en ese mismo contexto estamos cerrando líneas de tren. Es algo contradictorio. Por tanto, no nos vale que a las propuestas antisonantes en cuanto a que queremos potenciar este modo de vida en las zonas rurales y que queremos tener un tren que verdaderamente vertebre el territorio, y no lo estamos facilitando. Estamos haciendo políticas totalmente contrarias a ello. Y aquí sí se electrificaría, tú sabes qué bien, ¿no? O sea, sería la solución, ¿no? Quizás. Bueno, hasta Buñol hay una propuesta que yo creo que, aunque va a tardar unos años, sí que se va a realizar, que es la electrificación de la línea y la duplicación, al menos hasta Buñol. Sí que desde Buñol hasta Utiel, por la aurografía del terreno, es mucho más complicado hacer esta electrificación, pero con la frecuencia de trenes, con esta vía única y sin electrificar, yo creo que sería compatible todavía un buen servicio. Claro, ya mejoraría bastante. Sí. Se llegaría antes también. Sí, tendríamos en este caso una mejora del servicio, una mejora también del material, puesto que los vehículos que están circulando, algunos tienen más de 45 años. Y se pondrían otros nuevos. Sí, efectivamente. Y no son eficientes mediambientalmente. Por tanto, creemos que este cambio va a reportar un servicio mucho mejor en los próximos años. Bueno, pues Juan Ramón, un placer hablar contigo, hablando de tú a tú, porque también yo he padecido esto, sobre todo no tanto durante esos años de la carrera, si no lo padezco ahora que digo, ostras, es que me parece de ir, como tú dices, ir para atrás, porque han pasado 20 años y es que hemos ido para atrás completamente, ya casi nadie puede coger el metro, o sea, el tren para ir a Valencia, porque es que te cuesta el doble que ir en coche, es que eso es absurdo. Cuando te cuesta más ir de Buñol a Valencia, por ejemplo, que de Valencia a Castellón, que está muy lejos, porque está todo electrificado. Hay un dato que solemos decir, que podemos ir antes desde Valencia a Madrid, por ejemplo, que desde Valencia a Buñol o que desde Valencia al COI. Claro, claro, es que es... En este caso me gustaría dejar en 30 segundos un mensaje de esperanza al final. Y es que hay una demanda en la Audiencia Nacional, primero, que se paralizara el desmantelamiento de la línea, se estaban levantando las vías ya. La Audiencia Nacional lo ha aceptado y, por tanto, se ha paralizado el desmantelamiento de la línea y está a expensas de que se vea la sentencia para ver si se reabre la línea o permanece cerrada. Por tanto, creemos que la vía judicial de los 11 municipios que han puesto esta demanda y de las diferentes plataformas es muy importante. Y la presión de la ciudadanía a los diferentes gobiernos para que cambie la actitud creo que también es muy importante. Qué bien. Bueno, y a ver si nosotros esperamos haber puesto nuestro granito de arena en esta reivindicación que nos unimos a ella totalmente. Juan Ramón, pues entonces nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde en la Sala Raga del Molino Galán para todo el que siga interesado en esto, que la verdad es que nos preocupa enormemente. Pensamos que no, pero todos en algún momento de nuestra vida, hijos, nietos, lo van a necesitar, lo han necesitado y lo necesitarán. Y entonces tenemos que estar todos unidos para luchar por un mejor ferrocarril. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Hasta luego. Tras la entrevista les contamos que este domingo la Banda Juvenil de la Sociedad Musical Artística de Buñol realizará un concierto llamado Regreso a la EGB, este domingo en el Teatro Monte Carlo. Pues sí, será este domingo, 17 de diciembre, en el Teatro Monte Carlo, a las 7 de la tarde. Apertura de puertas a las 6 y media. No falte, seguro que es un gran espectáculo con las mejores adaptaciones de músicas de los 80 y 90 y una excelente puesta en escena. El Cine Palacio de la Música de Buñol proyectará la película Ocho Apellidos Marroquís este fin de semana. Se podrá ver el sábado a las 7 de la tarde y a las 10 y media de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Carmen, en el personaje de Elena Irureta, quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia, recuperar el Sardinete, el primer barco pesquero de su flota que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos la acompañarán su hija Begoña en el cuerpo de Michelle Jenner y el ex-test a Guillermo. Julián López, desesperado por recuperar su amor entre choques culturales, descubrirán además el gran secreto de José María. ¿Español? Sí. ¿Matriz? ¿Barcelona? No, no, más en el norte. ¿Es el vasco? No, no, hombre, no, del otro norte, del norte bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech? Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary. Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda hasta el portal de Belén. Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delateamos, pañoles? Guillermo. Pregunta si eres cristián. Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh? Cachimba, macaco. ¡Eh, no, no, no! ¿Agujas? No, 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 no. Que no duele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemad, me quemad! Pues es verdad que no duele. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? Eso os ha llegado. Porque son... Fake news, pero no. Está parando, está parando. Calma y tranquilidad. ¡No me mates! ¡No! Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy. ¿Por qué hay tantas gaviotas? Chupa, chupa. Me estás colocada. ¿Yo? No, tengo que decirlo. Yo fumo en pipa. España se va a la mierda. ¡Salaam! Ocho apellidos marroquíes. Podéis comer, ¿eh? Pero si no tenemos cubiertos... Aquí se come con la mano. No, pero con la derecha. A la izquierda para limpiarse el culo. ¡Ay! ¡Qué huevo! Uno de diciembre en Cines. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de La Comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo. El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, se reunió este miércoles con representantes de las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana para presentarles el Plan de Desarrollo y Mejora de Gestión 2024-2026, previsto por su departamento. Barrera destacó que el objetivo de este plan es mejorar la profesionalización y la modernización de estas entidades en los próximos tres años, ya que las federaciones son el verdadero motor de la práctica deportiva de cada disciplina a la que representan, por lo que cualquier mejora en su organización y gestión redunda, enormemente en beneficio del deporte en general. Para ello la Consellería ha aumentado un 30% la dotación económica destinada a financiar las líneas de ayuda en 2024, cantidad que está prevista, está previsto continuar incrementando en los ejercicios siguientes, con el fin de que se conviertan en inversiones productivas aplicadas con eficacia y eficiencia en la mejora de la gestión de las federaciones. Por ello el plan estratégico se basará en los tres pilares básicos de crecimiento en actividad e ingresos de las federaciones, las licencias deportivas, la formación y las competiciones. Así es Buñol Magazine, la revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenos días desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 7 grados positivos, ayer la máxima de 17. A primera hora de la mañana la humedad también trae el 49% y el viento de 27 kilómetros por hora. El plan estratégico para la jornada de hoy jueves, el 14 de diciembre, todo apunta que tendremos cielos despejados, las temperaturas tanto máximas como mínimas descenderán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 7 grados hemos tenido a Buñol, 4 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 a Aguas, 7 a Macastre, 11 a Chiva, Cheste y Calicanto, 10 a Turís y Godelleta y 9 grados positivos a la Origuilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 7 grados positivos, ayer la máxima de 17. A primeras horas del matí la humedad también trae el 49% y el 20-27 kilómetros por hora. El plan estratégico para la jornada de hoy jueves, el 14 de diciembre, todo apunta que tendremos el ras y las temperaturas tan máximas como mínimas bajarán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 7 grados han tingut a Buñol, 4 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 a Agüas, 7 a Macastre, 11 a Chiva, Cheste y Calicanto, 10 a Turís y Godelleta y 9 grados positivos a la Origuilla y Reba. Y de momento eso es todo desde el Observatorio Metálogico de Buñol. Buen día y fin de semana. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. El Club Balomano Buñol recuerda que esta semana está en el pabellón de 5 a 7 de la tarde para la recogida solidaria de juguetes. Además estarán esta tarde también en la Plaza Ventas, también de 5 a 7 de la tarde. Este domingo a las 5 de la tarde en la sala del Mercado de Buñol tendrá lugar una chocolatada solidaria organizada por Cáritas. Se recogerán alimentos y donativos. También habrá una exhibición de karate por parte del gimnasio Veraclés. Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre más información en próximos boletines son nuestra página web www.radiotv.buñol.es Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.